Se realizó la primera entrega de libretas digitales a la población víctima del conflicto. Este evento tuvo lugar en el Batallón Nueva Granada, Distrito 34, y se logró gracias a la acción conjunta entre Unidad de Víctimas, Ejército Nacional y Alcaldía Distrital, los cuales realizaron esta primera entrega de libretas digitales a las víctimas del Magdalena Medio. Se realizó esta actividad con Alcaldía y obviamente se hizo esta articulación con CRAP, las oficinas de ley de víctimas, para iniciar con este proceso. Ya llevamos más o menos un mes trabajando en esto, citándose a los ciudadanos, adjuntando la documentación, y pues la idea es poderles dar la oportunidad de que tengan su libreta digital y tengan la oportunidad pues igualmente de poder conseguir empleo y definir su situación militar, que es lo más importante. Este evento se inicia el proceso de definición de situación militar para los hombres pertenecientes a esta población. La actividad corresponde a hacer entrega de 300 libretas militares que se han podido gestionar en coordinación entre el Distrito Militar número 34, la unidad y otras entidades. Importante la participación, por ejemplo, de la Mesa Distrital de Víctimas de Barranca de Hermaja, que ha coayudado a que los jóvenes escuchen, ayudar a tramitar su libreta a través de la plataforma, en los cuellos de botella que se pueden formar en acceder a la plataforma. Entonces, es una coordinación de todas las entidades para que finalmente los hombres mayores de 18 años que estén en el Registro Único de Víctimas en el RUT puedan acceder a tener su libreta militar. Desde la comunidad de víctimas del Magdalena Medio se espera seguir realizando esta entrega de libretas militares con el fin de abrir las puertas laborales a las víctimas del conflicto armado en todo el Magdalena Medio.